Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy tenemos otra vez mazo del suscriptor Y vamos a jugar el mazo que ha mandado Juan Bustamante Muchísimas gracias por haberlo enviado Ha sido uno de los afortunados, ya sabéis que recibo muchísimos mazos Os pido perdón si tardan un poquito en ser publicados o si no llegan a ser publicados Nunca tengo que hacer un filtro, tengo que elegir, recibo cientos de mazos, os lo juro Desde que hemos reiniciado la sección de mazo del suscriptor Que siempre fue una de las favoritas del canal La tuve que dejar precisamente por el agobio tremendo que tenía de mazos Pero la he retomado porque tengo que hacerlo, quiero hacerlo Pues habré recibido unos 200 mazos Y esto ha sido hace, ¿cuánto llamamos? ¿Dos semanas? Bueno, pues unos 200 mazos más o menos en dos semanas Y claro, ¿cuántos han sido publicados en dos semanas? Ni uno al día siquiera, 10 mazos, 12 O sea, fijaos lo difícil que es conseguir entrar en esta sección A veces lo que ocurre es que me enviáis mazos muy repetidos O sea, que son muy parecidos lógicamente porque os molan estrategias parecidas y tal Y entonces claro, a lo mejor pues he grabado el primero que recibí Lo he grabado, lo digo un poco como explicación para que sepáis Porque algunos no son publicados y me habéis escrito y decís Oye, pero es que yo también te mandé un orzop de ganar vidas Claro, y otros 10 personas más Grabé el primero que vi, el primero que me llegó, pues lo grabé y tal Y luego he recibido pues otros 9, ¿no? De orzop de ganar vidas, por ejemplo O un mazo de ángeles, Mardu Claro, también habré recibido unos cuantos Hay ciertas estrategias, mazos de de qué o yo qué sé O sea, os pido perdón si vuestro mazo no es publicado O si tardo mucho en publicarlo O lo que sea, es que ya os digo Recibo muchos, o sea, tomadlo de esto Pues como es un aporte de la comunidad Es una cosa, bueno, si tengo suerte se publica Y si no, simplemente lo disfruto Lo veis y lo disfrutáis ¿Va a ocurrir eso? ¿Que tenéis suerte? Genial, pero es que yo hago lo que puedo Hago lo que puedo para intentar publicar todos los posibles Pero no hay tiempo material No sé si se habéis dado cuenta Estos últimos días, por no decir semanas No es que haya un vídeo al día en este canal Siempre, todos los días, los 7 días de la semana Ni haya dos Sino que es que la mayoría de días está viendo tres vídeos Uno a las 12 Hablo siempre horario de España, UTC más uno Uno a las 12 de la mañana Que es el principal vídeo del día, ¿vale? Es el primero y el principal El de las 12 de la mañana Luego, a las 8 de la tarde Todos los días, mazo del suscriptor Creo que voy a empezar a dejar esto totalmente fijo de aquí en adelante 12 de la mañana, principal vídeo del día 8 de la tarde Segundo vídeo del día Que es el secundario Que es el del mazo del suscriptor Que es un poco más para nosotros, la comunidad Para disfrutarlo entre nosotros y tal Como os decía Y luego, hay un tercer vídeo del día Que es el directo de Twitch resubido Todos los días, de lunes a jueves A las 10 de la noche estoy en Twitch Tenéis debajo del vídeo en la descripción El enlace por si queréis pasaros a suscribiros a mi canal O si queréis pasaros a algún directo Todos los días a las 10 de la noche Hasta la 1, 3 horitas Directo en Twitch Que luego, 24 horas después Como hago de 10 a 1 De 10 de la noche a 1 de la madrugada Hago el directo en Twitch A la 1 del día siguiente Que es justo 24 horas después Porque es lo que exige Twitch por contrato Lo publico, los resubo a YouTube Y lo podéis disfrutar en YouTube Así que esos días Los días de directo de Twitch 24 horas justo, 24 horas después Lo resubo a YouTube Para que lo podáis ver ese directo A los que solamente veáis YouTube Y no os apetece ir a Twitch Lo podéis tener a vuestra disposición Así que al final siempre lo vais a tener todo Y como digo Hay mucho contenido Y es que no tengo tiempo Para grabar más partidas Más vídeos Más mazos Bastante trabajo Es leerlos todos Los mazos Los leo todos Los valoro Los pienso Los... Ya sabéis Muy complicado Pero espero que lo entendáis Y muchas gracias a todos Por mandar vuestros mazos ¿Vale? Muchas gracias por el aporte Que hacéis a la comunidad En todos los sentidos Porque es espectacular Matribulot acá Está creciendo muchísimo Estoy súper contento Estoy muy orgulloso Del trabajo que he hecho Y estoy muy orgulloso De la comunidad Que hemos creado entre todos Nosotros Así que muchas gracias a todos Por vuestra paciencia Y vamos a comentar el mazo De Juan Bustamante Que lo he elegido ¿Por qué? Ya sabéis que los criterios Para el mazo de suscriptor Son mazos que sean Originales Divertidos Por ejemplo Nunca había visto esto Nunca había visto una Boros Flyers Por eso se ha hecho el hueco Yo aquí en el canal La he jugado mucho La Azorius Flyers ¿Vale? Y la hemos jugado mucho Todos la habéis jugado Es una baraja súper budget Súper barata de montar Y que gana muchas partidas Es muy buen mazo ¿No? De hecho hicimos una serie Específica De free to play De jugadores que juegan gratis Sin meter dinero en el juego De Azorius Flyers Y fue muy divertida Y fue muy entretenida Y muy instructiva Sobre todo para mucha gente Me lo ha comentado después Que fue su base Para entrar en Magic Arena O para empezar a ganar partidas O llegar incluso hasta Mítico Mucha gente con ella ¿No? Pues esta Boros Flyers Es igual pero con rojo Y lo cual lo cambia completamente ¿De acuerdo? Es cierto que tiene una base Predominante blanca Las hadas matriarcas Los halcón de sanador Y los pegasos fieles Que son iguales En la Azorius Flyers En la azul blanca ¿Vale? Pero luego el rojo Le aporta cosas únicas Especiales Que me han gustado mucho Y que bueno También se nota que la baraja No la tiene completa Se podría retocar Y mejorar un poquito Y hacerla ya perfecta Pero la va a jugar tal cual La tiene él Simplemente para no complicarnos Si metería estas 12 cartas Si metería estas 12 cartas Me parece que son muy buenas Muy buenos drops de coste 1 Y luego en el coste 2 Me gusta también lo que lleva Vanguardia de caballeros celestes Que pone tokens 1-1 No vuelan los tokens que pone Pero no importa Por si es ventaja de cartas Es un 2 por 1 Es una criatura que te pone otra Cuando ataca Cada vez que ataca Y además la pone atacando la criatura Y con vínculo vital O sea que Lo de vínculo vital me lo he inventado Es girada de atacando Sin más criatura El soldado blanca 1-1 Si fuese bien cruzada Sería buenísimo Luego Obviamente los obligatorios Ataques alados Lleva un par de golpes de justicia Mira esto es una de las cosas buenas Que le aporta el color rojo El color rojo te aporta Algo de removal Una de las pegas que tenía La Zolius Flyers Es que no tenía un removal Directo contra criaturas En cambio golpe de justicia Puede matar casi cualquier criatura Por ejemplo Mata bestias buscadas Que son un problema O cosas del estilo O criaturas con Con alcance Pues mata algunas de ellas No mata el teniente de espinas Pero bueno Entonces me gusta El golpe de justicia De hecho me parece una inclusión Muy muy interesante Combinada con estas Vanguardias de caballeros celestes Y otra carta roja Bastante chula Leginaro caballero celeste Una carta que es buena El limitado Que para construido No pasa el corte Pero mira En este mazo se puede jugar Para nuestra Boros Flyers Yo luego comento Un poco mis cambios ¿De acuerdo? Vale Pero esta criatura Seguramente la quitaría Para hacer hueco a otras cosas Dos formaciones inquebrantables O sea Más dopadores todavía La formación inquebrantable En mi Azorius Flyers No la jugamos Se puede jugar En la Azorius Flyers Pero no la jugamos Y yo creo que es un poco Redundante con los ataques Salados Pero tampoco me parece mala Me gusta mucho Gideon no Iba a decir Me gusta mucho La oportunidad de la gloria Me parece que es una cosa Muy buena para este mazo Llevar oportunidad de la gloria Me parece buenísimo De hecho Para este mazo Me gusta mucho Esta inclusión Gideon No me gusta tanto No está mal ¿Vale? Pero no es una criatura Que vuele Y yo creo que todo En este mazo Debería volar ¿No? O si no es algo Si no tiene una habilidad Concreta de dopar O lo que sea Que vuele ¿No? Entonces el Gideon Bueno el Gideon No es una buena carta Pero yo también la quitaría Porque contraesta un poco El espíritu del mazo A Aurelia me flipa Te das cuenta Y dices Joder claro Que carta boros voladora Hay que sea buena De hecho mira Fijaos Si le damos a Escribimos el texto Vuela Nos salen las criaturas voladoras Que hay en estándar actualmente Ojo con esta En mi sala del silencio Podría hacer un buen trabajo En el coste 2 ¿Vale? No tenemos habilidades De entrar en juego ¿Vale? Ninguna de ellas Tiene habilidad de entrar en juego Y fijaos que en el coste 2 No tenemos más que 4 criaturas Así que rellenaría Bastante bien el coste 2 ¿Vale? Yo metería seguramente En mi sala del silencio A 4 copias Sobre todo hoy en día Que hay tantísimas criaturas Con habilidades de entrar En juego buenas Con esto las crujes Totalmente ¿Vale? Así que ojo con la en mi sala del silencio Que creo que sería una inclusión Súper buena Ahora os comentaré mis cambios Pero nada más mirar Las criaturas que hay por aquí Tienes Tomic no lo metería Por el doble blanco Tienes un pequeño problema De base de maná En este mazo Lógicamente Es un mazo bicolor Así que los dobles costes Siempre son problemáticos Es muy buena voladora Pero no la metería En este mazo De hecho en la Zorius Flyers Tampoco la he jugado nunca Pero si metería por ejemplo Ejecutor ejecutada Ejecutor ejecutado Perdón Sería una opción Bastante bastante relevante Y de hecho muchas versiones Si que lo están jugando Ahora lo comentaremos Si seguimos Ya costes muy altos Ya costes 4 o 5 Ya no me interesan En el color rojo Conteros ha salido Alguna carta más Pero vamos Aún así Nada de esto Y en rojo blanco En boros que vuele Tenemos pluma Ojo con pluma Lo malo es que no le haces Objetivo con nada En este mazo Pero se podría intentar Buscar algo Para hacerle objetivo Y volver esto Una locura Pero vamos Yo creo que no merece la pena Se podría pensar Algo con pluma Metería una segunda Aurelia Yo creo que dos Aurelias Irían bien en este mazo Ahora comentamos mis cambios ¿De acuerdo? Sigo Y cuando terminemos De analizar el mazo Que me ha mandado Juan Bustamante Que se nota que le faltan cartas Porque fíjate Le faltan un par de Fundiciones sagradas Estas deberías llevar 4 Le faltan Se nota que le faltan Porque no tendría los comodines O no tiene las cartas Porque jugará free to play Y juega con las cartas que tiene ¿Vale? Entonces pensadlo de esa manera Un par de tribunales del conclave Que es un buen removal Hay que llevar algún removal No es mala opción Ahora veremos si lo dejamos O no lo dejamos Y lleva dos integridad Intervención Que es un dopador ¿Veis? Esta carta por ejemplo Iría bien con pluma ¿Vale? Y hay otras cartas dopadoras Que irían bien con pluma Pero sería cambiar ya demasiado el mazo Y yo creo que quedaría afuera Luego además es un Es un removal Contra criaturas Hace 3 daños a cualquier objetivo Y me gustan los loxodones venerados Es la única criatura del mazo Que no vuela Pero le da más uno más uno Girando a todas nuestras criaturas voladoras Entonces me parece bastante adecuada A ver ¿Podrías meter loxodón venerado? ¿O podrías meter sefara? La idea es similar en el fondo ¿De acuerdo? Creo que son dos opciones distintas Son dos vías ¿No? Para el mazo Este mazo está construido muy a dopadores Y muy a daño Muy a lo bruto Y pasa de las sefaras ¿No? Entonces no me parece mal en absoluto Me gusta como digo el mazo Lo veo bastante chulo Lo que voy a hacer es meter las cartas que os decía Y ahora vemos cuál quitamos Yo me daría las cuatro emisoras del silencio Sin ninguna duda Mejoras bastante el tema del coste 2 del mazo ¿Vale? Y Porque solamente teníamos cuatro criaturas de coste 2 Entonces teníamos la curva mal Si os fijabais teníamos doce criaturas de coste 1 Y solo cuatro de coste 2 Es muy importante la curva de mana en los mazos Los ejecutores ejecutados Quizás un par de copias de ellos podrían ir bien Y como os decía antes La segunda aurelia Mira fijaos aquí que lo he comentado antes Sefaras se podría meter en este mazo Quitas los loxodones y metes sefaras La vamos a probar con loxodones Y digo estoy modificando un poquito el mazo Porque creo que Le va a parecer bien A Juan Bustamante los cambios que estoy proponiendo Creo ¿Dónde está la otra carta? Aquí vamos a ver Ah sí la segunda aurelia Vale Nos hemos ido a 67 cartas Así que por cierto voy a ordenar el mazo de esta manera No lo estáis viendo porque lo estoy tapando con mi cara Pero voy a meter Un par de fundiciones sagradas más para tener las cuatro Y un par de templos del triunfo más para tener los cuatro Hemos metido cuatro tierras Los dos pasajes de leyenda que lleva Los podemos dejar perfectamente Así que vamos a quitar Algunas Vamos a quitar cuatro tierras Por ejemplo dos de nulas y dos montañas El mazo por cierto no lo he comentado Lleva 22 tierras No me parece mal del todo Para la combinación de cartas que tenemos ¿No? Me parece bien 22 tierras para este mazo Y tenemos que quitar en total Siete cartas como decía A ver Como he dicho antes Los legionarios son un poco meh Es verdad que es una captura voladora con rojo Pero es que no la necesitas Es que es peor que otras cartas que llevas ya en el mazo Así que fuera Lo voy a quitar Los dos Gideon también los quitaría Creo que no combinan demasiado con este mazo Las dos Integridad e Intervención las quitaría Y cartas que sí que me gustan Y que no me gustaría quitar Pues por ejemplo los dos golpes de justicia Los dos tribunales del conclave Me gusta Me gustan estos cuatro ataques alados Y estos dos ejecutores ejecutados Las dos formaciones me gustan Incluso me gusta mucho bastante Mucho bastante Ojo a la palabra Oportunidad para la gloria Simplemente tenemos que quitar una carta Podríamos quitar una tierra Pero creo que llevar 22 tierras en este mazo Con doble color Creo que lo vamos a agradecer Así que podemos quitar una copia de una carta Quizás un ejecutor ejecutado O una formación inquebrantable O un ataque alado Quizás llevamos demasiados dopadores Estoy entre Ya digo Ataques alados Cuatro quizás son muchos Con la formación inquebrantable Con los ejecutores ejecutados Mucha combinación de cartas Quizás una formación Vamos a dejarlo en tres ataques Por llevar un poco más diversidad Pues tres ataques alados Que tienen una funcionalidad Dos formaciones inquebrantables Que tienen otra La oportunidad para la gloria Me gusta mucho Ya que metes rojo Joder Ya que metes rojo Lo aprovechas Llevas una muy buena criatura roja Un buen remodel rojo La orilla que mola mucho Y es voladora Y la oportunidad para la gloria No sé si merece la pena realmente Les plaza rojo Pero yo creo que sí Es que es un toque distinto Igual que en la versión con azul La llevas por poquitas cosas Pues aquí Pues un poco más o menos lo mismo Así que bueno Habéis visto el listado original De Juan Bustamante Ahora yo propongo el mío Lo he modificado un poquitito Porque como os digo Lo vamos a jugar en modo En partida amistosa Lógicamente Porque es un mazo Pues eso Un mazo casual Para divertirse Y para pasar el rato Y no tiene por qué ser bueno Entonces lo jugamos en partida amistosa Y ya está No quiero dañar mi ranking Por jugar simplemente casual ¿No? Todo lo que os digo Yo creo que mis modificaciones No han sido muy profundas El mazo sigue siendo Más o menos igual que antes He querido dejar los loxodones venerados Y no meterse faras Pues por dejar Por respetar el mazo Y sobre todo Yo creo que le faltaban cartas Que no las estaba llevando Porque le faltaban Se han dado sobre todo Por las tierras No hay ninguna razón Para no llevar esas tierras Que le faltaban Vale Pues tenemos una mano Que es decente No es muy buena Porque tenemos dos tierras giradas Pero tampoco tenemos Que jugar nada En el segundo turno Que no cueste uno Así que Nos viene bien Nos va a fastidiar el tercer turno Porque en el tercer turno No vamos a poder jugar Ejecutor ejecutado Pero no se puede tener todo Vamos a salir de la matriarca Que así ya puedo atacar El primer turno Y luego continuaremos Con Pegasofiel A ver si robamos tierra enderezada Para el tercer turno Hacer ejecutor ejecutado La mano que tenemos La mano que tenemos es bastante buena Puede ser una Jeskai Hoy que pena Hemos robado criatura de coste uno Y no podemos jugarla Pero voy a dejar Uff Que juega él Rojo blanco Puede ser una Jeskai De fuegos de la invención Y contra la Jeskai De fuegos de la invención Esta criatura es bastante buena La voy a dejar en el top Yo creo La voy a dejar en el top Y voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar al Condesanador Este turno Porque si nos mata Una de las dos criaturas Si juego el Pegaso Y me mata la Hada Matriarca No podríamos atacar tampoco Con el Pegaso Así que me aseguro el ataque Vamos a ver Que es lo que tiene La continuación Vale pues si Esto huele mucho A Jeskai De fuegos de la invención ¿Veis el choque? Como lo tenía Hemos hecho lo correcto Me alegro de haber hecho lo correcto Ya digo La pena No haber tenido la tierra De hacer la tierra enderezada Voy a traerlo para abajo Porque sencillamente No lo vamos a jugar El siguiente turno Voy a jugar La Emisaria del Silencio O el Pegaso Es que pues Él va a tener Si es una Jeskai De fuegos de la invención Es muy probable Que tenga el Clarín Un ensordecedor ¿Vale? Y mate todas las criaturas Que hay en juego Entonces prefiero Que me mate el Pegaso A que me mate la Emisaria Porque la Emisaria Más adelante Va a hacer que sus caballeros El Caballero de la Llama El Caballero Azul No hagan sus habilidades De entrar en juego Lo cual es bastante importante ¿No? Entonces por eso Prefiero si me mata algo Que me mate estas dos A que me mate la Emisaria Además si me mata la Emisaria Y me quedo con un Pegaso Fiel en mano Que no puede atacar solo Entonces no No tendría mucho sentido Oh, se ha quedado No, no creo que se haya quedado Otras con dos tierras Pero si se ha quedado Otras con dos tierras No importa Porque precisamente El reflejo de posibilidad Le ayuda a buscar Esa tierra que le falta Ya sabéis que criticamos mucho Que a veces el juego Te empareja con gente Que juega mazos buenos Contra mazos malos Y no debería ser así Si yo juego un mazo random El juego debería saberlo Y emparejarme con alguien Que también esté jugando Un mazo random Vale Pegamos de tres Aquí tenemos un gran dilema Y es Nos quedamos enderezados No me voy a quedar enderezado Si tiene el clarín Pues perdemos Y lo aceptamos Y listo Pero si me quedo enderezado Con una formación incremental Para salvar estos dos bichejos Estaría perdiendo un tiempo precioso Y le estaría dando Pues eso Le estaría dando vida Básicamente Joder Y encima tiene el clarín Es que también es mala suerte Podría no haberlo tenido Por una vez No nos habría hundido La vida totalmente Pues ya hemos perdido Literalmente Literalmente hemos perdido Porque tenemos una criatura Que pega de uno Y le quedan 15 vidas No le podemos ganar Hasta dentro de 15 turnos Con lo que tenemos en mesa Entonces es lo que os estaba diciendo Que él Está jugando un mazo tier 1 No tiene sentido Lo que está haciendo En modo jugar Nos están parejando Con un mazo tier 1 Que claro Nos va a ganar Y ya está Vamos a conceder Yo creo Porque va a encontrar Lo que quiera ahora Nosotros no tenemos cartas en mano Es imposible que podamos Remontar esta partida Mal comienzo Mal comienzo Para el mazo Podría no haber jugado El La criatura A ver me quedo enderezado A ver La formación incremental Y salar a mis dos bichos Pero es que yo creo Que habría sido Incluso peor Era mejor Arriesgarte Si no tiene el clarín Le vas a meter una presión tremenda Y puedes ganar la partida Con esas criaturas Que tenías más en mesa Y si no tiene el clarín Pues pierdes No estamos teniendo suerte Porque ahora fijaos Que tenemos tierra blanca Girada De primer turno Y no podemos hacer El pegaso fiel En el primer turno Me lo voy a quedar igualmente Porque bueno No es mala mano del todo Podemos hacer un Lockdown venerado Próximamente Vamos a volcarnos La llanurita Que necesitamos Y jugaremos La vanguardia De caballeros celestes En este turno Vale Pues lo bueno van a ser Estos los envenerados Parece que jugamos Contra una mono verde En principio parece Bastante random Nuestro oponente No en el mal sentido De la palabra Vamos a atacar Hacemos un daño Ponemos un 1-1 Que no va a morir Se le ha olvidado bloquear Por cierto Porque podría haber bloqueado Y es mejor jugar Dos criaturas Para poder hacer Lockdown venerado El siguiente turno Al ser mono verde Vale Pues no ha sido La mejor partida De la historia De todas maneras Aunque hemos salido Un pelín lento Por esa tierra Girada de primeras De hecho Viendo ese problema Creo que es mejor Cambiar los pasajes De leyenda Por dos llanuritas Lo vamos a hacer En un segundito Yo creo que Vamos a quitar Los dos pasajes De leyenda Es que necesitas Las tierras enderezadas Para esos turnos Vamos a meter Una llanura más Y una montaña más Quizás tanta montaña No hace falta Hacen falta más llanuras Llevaríamos Nueve generadores blancos Y ocho tiras dobles Son diecisiete blancos Y doce rojos También podemos meter Una carta más Y llevar una tierra menos Ojo Este mazo Yo creo que se lo puede permitir Meter El cuarto ataque al lado Que quité Quitando esa tierra Venga va Vamos a probarlo así Quitamos una tierra En el fondo Y lo vamos a probar otra vez Venga A ver si no será Una partida Normal Bien Me está dando la sensación De que a este mazo Le ocurre un poco Lo que le ocurre A la Zoro's Flyers Que aunque parezca tontería Tiene problemas De base de maná Tiene dificultades Para juntar el maná azul O el maná blanco O en este caso rojo Cuando lo necesita Pero bueno Vamos a ver si ya digo Una partida buena Un poco interactiva Esa primera partida Ya lo sé Si es que Visto a posteriori Parece muy fácil No tendría que haber jugado El ejecutor ejecutado Y entonces el clarín Solamente me habría matado Dos bichines Lo que habría hecho El oponente Es no jugar el clarín Sencillamente Porque comerse de 3 en 3 Este ataque Pues no le supone Demasiado problema Vale Esta mano está bastante buena Está bastante bien Lo malo Que sale el oponente Una pena Vamos a saludarle Cambiando de color al búho O tiene un bloqueador Para nuestros bichos Una pena Otra opción Otra opción es hacer esto Primer turno Total Vetezlo para abajo No nos lo vamos a quedar Nos vamos a quedar A repartir arriba Como decía Otra opción habría sido Hacer llanura Pegaso fiel Pero no habría tenido sentido Porque en el segundo turno No habría podido jugar Esta criatura Y esta tampoco puede atacar Entonces creo que así Es suficientemente inteligente Vale Es una grul Habilidades de entrar en juego De la grul Ojo que tiene 5 de mana Puedo hacer nisa En el siguiente turno Si a cenisa estamos fuera Si a cenisa De tercer turno O un caballero de las espinas De tercer turno Bueno la verdad es que Tenemos bastantes opciones Esto da indestructible A tus criaturas Vale Por cierto Lo malo es que pierdes Al final del siguiente turno Pero te da indestructible A tus criaturas un turno Y además luego Un turno extra Vale Aquí la buena noticia Es que en breve Vamos a poder Juntar Bastantes criaturas En mesa Y empezar a meter Loxodones venerados Y eso va a ser Muy bueno Vale Puede tener criaturas No bloquea Porque podemos tener Ataque al lado Puede tener por ejemplo Caballero de las espinas Así que voy a jugar Una misera de silencio Para que no se disparen Las habilidades de entrar en juego Como la del Loxodon Me acabo de dar cuenta Ahora Bueno No es el fin del mundo Me acabo de dar cuenta Claro El Loxodon no combina Con la misera de silencio La idea era buena Por esa razón En esta versión Con la misera de silencio No habría que llevar El Loxodon Habría que llevar Sefara Aún así El Loxodon Creo que no es malo Ix Esta emisaria A ver si la mata Si mata algo Va a matar la emisaria Vale Seguramente Porque él va a llevar Caballero de las espinas Seguramente Caballero de espinas Va a llevar seguro Y Y le fastidia Esta emisaria Ya veréis Vamos a verlo Corvold Falla su habilidad De entrar en juego Vale La habilidad de Corvold Lo cual No es mala noticia Tampoco Es que yo creo Que si atacó con todo Va a bloquear A la vanguardia De caballeros celestes Probablemente Pero y si bloquea La misera de silencio ¿Qué creéis? ¿La bloqueará? Voy a hacer un ataque Este turno Porque vamos a jugar Esto y esto Ponemos otro token Más en mesa Vamos a ver Cómo bloquea Efectivamente Nos bloqueó ahí La verdad es que Le pasa Únicamente 3 daños Le bajamos a 13 Podríamos jugar esto Pero necesitaríamos Otro topador más Para ganar La partida En el turno siguiente Porque le bajamos A 13 Y no pegamos tantísimo Venga va Aceptamos El bloqueo Que nos hace Pasamos un ataque Pasamos un turno más O sea Jugamos las criaturas Que sean Y pasamos un turno más Nos fastidian Bastante estas Gansas doradas Pero claro Es que la oportunidad Para la gloria Combinada con Un ataque al lado O lo que sea Es muy buena Y las criaturas Que controlas Ganan indestructible Hasta el final del turno Ah no Ganan indestructible Para siempre Pero claro La partida acaba Al final del próximo turno Si no ganamos Perdemos Vale vale Indestructible Para siempre A ver si se gira Que ataque No creo que vaya a atacar Quedándole 13 vidas Con el corbol O sea Era una yunt Es que ahora Hemos empezado a ver Dos bosques Bueno no Hemos empezado a ver Un bosque Y una roja verde Por eso pensé Que es una cruel Mira el gato No hace efecto Es que la emisaria Es muy buena Podemos hacer Dos loxodones venerados Este turno Y el siguiente turno Ya le matamos Con la oportunidad Para la gloria Tiene dos tokens De comida Eh Puede ganar Seis vidas De hecho Seguramente Las gane Ese va a ser Uno de los problemas De esta partida Me parece a mi Vamos a hacerlo Te digo Que no salta Su habilidad De poner contadores Más uno Más uno Pero no pasa nada A ver si se anima El atacarla Mi idea Es llenar La mesa De bichos Y con oportunidad Para la gloria Ganar el siguiente turno Madre mía Que fricada Bueno De todas maneras Yo creo Que llevando solamente Cuatro emisarias De silencio Y cuatro loxodones Te va a fastidiar Alguna partida Pero también puedes jugar Con un poquito de inteligencia Que yo no me he dado cuenta Hasta que los tenía en mesa Juegas primero el loxodón Y luego esto Y ya está O muchas veces No vas a tener Las dos cartas a la vez Y no te van a fastidiar tanto Vale Vamos a ver Me gustaría que él se girase Que empezase a Que empezase a girarse Para atacar O para sacar maná O algo por el estilo Que se girase todas las tierras Para que no ganase Seis vidas extras Bueno Por cierto Que acaba de ganar vidas Vale Tenía trece Ha subido a dieciséis En el cementerio Tiene dos pasajes de leyenda De acuerdo Guau Ese diablo del caos Nos parte por la mitad Lo ha hecho al revés Porque ha jugado primero El pasaje de leyenda Y luego el diablo del caos Creo, ¿no? Vale Pues este es el momento En el cual nos la vamos a jugar Vamos a atacar con todo Y a ver si tenemos suerte Y ganamos la partida No creo, ¿eh? Pero bueno Vamos a probar Como esto es instantáneo Lo puedes jugar Cuando te bloqueen Por ejemplo Si él ahora se pone a sacrificar cosas Para hacernos daños Con el diablo del caos Pero se va a esperar Se va a esperar Porque sabe que tenemos Dopadores De algún tipo Él se espera un ataque al lado ¿Vale? Es lo que le espera Venga, a ver Que siga bloqueando Venga, salamos a nuestros bichos Le hacemos algo de daño De hecho le hacemos 8 de daño Baja a 8 Salamos todos nuestros bichos Pero la partida acaba el siguiente turno Se hacen indestructibles los nuestros Lo malo Va a sacrificar algo, supongo Puedes ganar 2, 3 vidas Y matarnos uno de los bichos Matarnos el pegaso fiel Por ejemplo Creo que no va a ser suficiente Si nos topdeckeamos Una formación inquebrantable O un ataque al lado Entonces a lo mejor Sí que ganamos No me he puesto a echar las cuentas Bueno, igualmente Le hacemos algo de daño Y estamos al topdeck Qué bonita la animación, ¿no? Vale, le bajamos a 13 Tenemos que doblequear algo Si no, no podemos ganar Una llanura no es lo que necesitábamos Creo que esta partida hemos perdido Lo hagamos como lo hagamos Vale, de hecho De hecho nos mata otro bicho Y nos vamos bastante, bastante Al hoyo Qué mal Qué random Qué random soy Qué random soy Bueno, pues ¿Qué hemos hecho? Hemos perdido Bueno, hemos jugado Tres partidas Creo que han sido La única que hemos ganado Es porque el oponente Ha concedido casi En el primer minuto Y las otras dos Las hemos perdido Yo creo que el mazo Es algo mejor De lo que hemos visto Y venga Para concluirlo Lo siento Juan Por haber dejado tan mal El mazo Ha sido culpa mía Creo que es mejor Que como me lo habéis enviado Creo, no sé vuestra opinión Pero Lo que no voy a hacer Es trampa ¿Vale? O sea, es decir Juego un mazo Lo intento modificar Soy sincero Os muestro lo que yo haría Y tal A lo mejor me equivoco A lo mejor acierto A veces ganamos Todas las partidas que jugamos Y a veces las perdemos Este es uno de los de perderlas Pero no creo que sea tan malo Como lo que ha parecido Problema Combinan muy mal Las emisarias del silencio Con los loxodones venerados Entonces lo de la emisaria del silencio Ha sido una idea Jijijaja Buena Pero que nos hemos cargado Los loxodones venerados Entonces Cambiar a los loxodones venerados Por sefaras Sería una opción Pero creo Que por mantener la baraja Que me ha mandado Juan Bustamante Voy a mantener los cuatro loxodones Y lo que voy a quitar Es las cuatro emisarias del silencio Pero ya digo Recomiendo Encarecidamente Metir una criatura De hecho la voy a poner aquí En los filtros Criatura De coste dos Para rellenar Y con habilidad de volar Para rellenar este hueco Es que lo necesita el mazo Lo necesita Vale Ya la hemos encontrado No me he dado cuenta antes Cuando he repasado Aparición agradecida Ahí está Siempre que la aparición agradecida Haga en el combate a un jugador Prolifera Proliferas Es decir Tiene combinación Con Con las formaciones Increbrantales Que han puesto Contadores más uno En todas tus criaturas Y con los luxadores venerados Que también ponen contadores Y con Aurelia Que también pone contadores Con la habilidad de mentor Así que ahí está Esta es la carta Esta es la carta Para el coste dos Pero es que hacía falta Un coste dos Por eso Metí la pata De juntar Emisarias del silencio Con los luxadores venerados Porque la emisaria Es muy buena Ojo Ojo que si el metajuego Sigue avanzando como va Por culpa de Tasa El dios azul Esta emisaria Se va a hacer muy buena Por culpa de Tasa Y se va a jugar en muchos mazos Lo vais a ver Tiempo al tiempo Entonces yo optaría Si hay que meter la emisaria Por esas tasas Para anularlas Metería emisarias Y quitaría los luxodones Y metería Sefaras Básicamente Pero mira No es mala idea esta No se me había ocurrido Cierto Cierto Muy buena opción Muy buena elección Creo que va a ir de lujo Al mazo Así que ¿Qué pasa? ¿Y si nos echamos Una última partida Y no dejamos el vídeo a medias? Es el momento Venga va Vamos a ver Si el último cambio Que hemos hecho Hace que el mazo sea Bueno ¿Habríamos ganado La partida anterior Si hubiese sido Esta carta? Creo que sí Creo que si hubiese sido Esta carta La que hemos metido Por las emisarias Del silencio Creo que habríamos ganado La partida anterior Porque habríamos Dopado varias veces A nuestras criaturas Con esos contadores Más uno más uno Habríamos puesto Dos veces contadores Más uno más uno Con los dos Con los dos Loxodones Y además Joder que mala mano Otra vez dos Es que estamos Tiendo malísima suerte O sea No hemos visto Ni una sola fundición sagrada En las cuatro partidas Y solamente hemos visto De las que entran giradas Todo el rato Dos de ellas Y luego ni un solo drop De coste uno Me la voy a quedar Porque al menos Tenemos Un buen segundo turno Y el oponente Está jugando Una grull Con marioneta Inquisitiva Que cosa más extraña Vale Ahora ya tenemos Algo de curvita Tenemos turno dos Mira Hay un turno uno Turno dos Turno tres Y turno cuatro Vale Y en el turno cinco Un ataque Que a lo mejor Con una Un ataque al lado Es victoria Vale De momento Este turno Pues Podría hacer Aparición agradecida Este turno Pero creo que es mejor Jugar la tierra girada Asegurarnos Que vamos a tener Tierra enderezada Para el siguiente turno Hacer ejecutor ejecutado Otro loxodón Dos loxodones queremos No Prefiero más criaturas De coste uno A ver si hay suerte O un dopador Un ataque al lado Una formación inquebrantable Jugamos Pegasofiel Esperemos que él no tenga Mucho removal ¿Vale? Porque si tiene mucho removal Y nos empieza a matar Nuestras criaturas Ahí es donde se va a complicar De momento el oponente Es que no ha jugado nada Venga pues Ejecutor ejecutado Que pone dos criaturas Uno uno en juego Y el siguiente turno Podemos hacer Aparición Agradecida A de la matriarca Y loxodón venerado Por ejemplo Vale Neoforma Empieza el festival A ver de que va Nuestro oponente Vale Pues de momento Entra con un contador Más o más unidad Tres de mana Este bicho Ojo O sea que el siguiente turno Tiene muchísimo mana Vale Podemos hacer Aparición Agradecida Supongo que Alcón de sanador Es lo suyo Esperemos que en respuesta No nos mate un bicho Si nos mata un bicho No podemos hacer Loxodón Así que no lo mata Perfecto Loxodón venerado Y bueno Contra este oponente Que no está haciendo De momento nada Parece que Tenemos las de ganar A ver si robamos Un dopador O algo Su mazo Es muy raro Vale O sea No sé por qué Lleva marionita inquisitiva Pueden llevar Otras criaturas De coste 1 En azul Rojo Verde Que sean mejores Que eso Supongo Lo endereza Anda No había pensado En esta opción Claro Te lo haces a tu criatura Y la enderezas Para sacar mana extra Vale Y ponen un imicet Que podemos matar Con el tribunal del conclave Fácilmente Es luego no llevar Un par de copias Del tribunal del conclave Vuelve a enderezar Roba Hace daño Guau Guau Nos hace el daño A nosotros No le queda mana En el pool Pero esto da 3 Por tener un contador Más uno Más uno Sobre ello Con esto Cada vez que lanza un insta No conjuro Roba carta Y hace un daño Guau Claro Con nim Ah vale Vale Sigo sin ver Muy claro La marioneta inquisitiva El por qué Será simplemente Por el adivinar Que da igual Cualquier criatura De coste 1 Y adivinas Con esa Puede ser Guau Mola muchísimo El mazo Del oponente ¿Veis? Estos son los típicos Mazos que me tenéis que mandar Porque lo iba a jugar Seguro Veo un mazo Con neoforma Con todo esto Y lo juego seguro Vale Hace final Justo de la promesa Con lo cual Puede volver a enderezar El duro de incubación Otras dos veces más Creo que ha sido bueno Que nos esté haciendo Los daños Con el nimicet A nosotros Y que no nos esté Matando todas las criaturas Guau Venga Sigue haciendo daños A nosotros Por favor Vale Sigue haciéndolo A nosotros Supongo que tenemos Que hacer Tirma del conclave Y matar este nimicet No sé hasta qué punto Puede que nos haya ganado La partida este turno Madre mía Si nos ha combado En este turno Primero me corto las venas Porque habremos perdido Todas las partidas Con este mazo Encima se nos rompe Magic Arena Encima se nos ha roto Magic Arena Está habiendo muchos problemas Desde la última actualización Está habiendo muchos problemas En Magic Arena A ver si se recupera Vale, sí Parece que se ha recuperado Volvemos a jugar Vale, el oponente sigue Él sigue a lo suyo Sigue enderezando Tiene mana infinito O sea, siempre que tenga Algo de enderezar Más uno, más uno y prisa Puedo atacar Pega cinco y cinco diez Nos ha saltado increíble Es lo que estaba diciendo Que este es el típico mazo Que si me lo hubieses mandado Sí lo habría jugado en el canal ¡Guau! ¡Guau! Voy a ponerme Voy a ponerme ese señor en... Ay, de hecho ¿Por qué no lo tengo puesto? Lo voy a poner Lo voy a poner Para que en estas situaciones Lo active y salga la imagen ahí ¡Guau! ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de buje es este? El buena partida Creo que está aquí abajo A la derecha No sé si lo he leído Hola Es que no acaba nunca ¡Hala! ¡Qué combo más guapo! Quiero jugar este mazo Voy a dejarle jugar más cartas Para ver todo el mazo completo A ver si podemos ver Más cartas de su mazo A ver si podemos ver Más cartas de su mazo Y... ¿Veis? Ahí tengo el... El untapet.gg El untapet.gg Que me va mostrando Las cartas del oponente Y... Y entonces luego Poder el mazo Y lo voy a exportar O me espero a que vosotros Me lo enviéis Que me mandéis una lista Sugerencia vuestra De este mazo No me ha parecido Malo Es que fijaos Que tienen muchas Combinaciones guapas Muchas formas De conseguir jugar Ese Nismithet Y el druida De la incubación Robacartas Neoformas Adivinar Claro por eso Lleva el de adivinar Simplemente Es un extra De manipulación De biblioteca Bueno pues Vamos a dejarle jugar Y que disfrute De sus movidas Bueno Decepcionado Porque el mazo No funcionaba En absoluto Como yo pensaba Me hacía mucha ilusión Jugar un mazo Boros de voladoras Pero es que hemos sido Apalizados en todas las partidas Quizás hemos tenido mala suerte Quizás Te echas otras 4 partidas Y ganas las 4 Ojo Esas cosas pasan a veces También No hay que tomársela mal Pero bueno Aún así Yo me lo he pasado bien Intentando montarlo Y jugándolo Y además me lo he pasado bien Viendo el mazo del oponente Que me ha gustado muchísimo Así que bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego